Hola, mi nombre es Mod Curulian y soy blogger oficial de LeBlog de Mod. El día de hoy estamos en el Yokei Plaza Congestión y vamos a buscar los regalos ideales para la mujer y el hombre ejecutivo. Así que acompáñenos a visitar las tiendas más importantes para este perfil. Para una mujer elegante este zapato definitivamente es un regalo perfecto para esta navidad. El diseño es perfecto para el verano y la combinación del taco de print de pitón con el lazo en la punta le dan un toque muy especial y novedoso. Así que ya saben, para las mujeres elegantes este diseño de ferragamo es perfecto. Para un hombre elegante hemos elegido este zapato de ferragamo que sabemos que es perfecto para este verano. Está hecho de amusa con aplicaciones de palladium y como todos sabemos los zapatos de ferragamo son 100% artesanales. Así que son prácticamente piezas únicas. Un regalo perfecto para esta navidad para un hombre elegante. Estamos en Brooks Brothers de Boulevard Yokei donde hemos encontrado el regalo perfecto para el hombre clásico ejecutivo. Esta cajita con dos corbatas completamente puestas entre sí pero súper prácticas para esta temporada. Una es 100% seda y la otra 100% lana. Como pueden ver una tiene una textura completamente diferente a la otra, rubosa y mucho más delgada mientras que la otra tiene el corte clásico. Para la mujer clásica ejecutiva hemos encontrado este vestido que está perfecto para la temporada de verano. Como saben los prints de flores y los colores llamativos se vienen con fuerza. Y este corte es perfecto para los lonches, los intercambios de regalos, los eventos navideños y cualquier almuerzo casual que tengamos durante el verano. Hemos venido a visitar la tienda The Time dentro del Yokei Plaza para buscar relojes para gente sofisticada y elegante. Y hemos encontrado la marca GC donde tienen un montón de modelos súper lindos. Para mujer hemos elegido este modelo blanco que es un color perfecto para el verano. Tiene un cristal safirado que no permite que se arañe la luna y la correa está hecha de cerámica. Lo más interesante es que adentro del reloj podemos ver pequeños brillantitos lo cual le da un toque muy especial al reloj. Para un hombre hemos elegido este modelo negro que tiene también la correa de cerámica con aplicaciones de metal. Cuenta con cronómetro, con fecha y lo más importante es que es resistente al agua. Es perfecto para el verano, uno se puede bañar en la piscina, ir a la playa y siempre estar con este reloj. Lo cual le da un toque muy sofisticado al look. Esta maneta de vitaminas está hecha de policarbonato lo cual lo hace sumamente resistente y a la vez especialmente liviana. Hoy en día todos sufrimos un poco con el peso en los aviones, por lo tanto esta maneta es perfecta para los viajes. Se puede llevar en cabina y tiene el sistema de las ruedas que gira en 360 grados para una movilidad más fácil. Como podemos ver hay distintos colores para cada estilo de mujer. Para un hombre viajero ejecutivo hemos encontrado esta mochila perfecta para viajes largos y viajes cortos. Es completamente de nylon lo cual le hace 100% impermeable. Tiene la espalda acolchada de arriba a abajo para que sea más cómodo llevarla. Y el interior está lleno de bolsillos con compartimientos para computadoras, iPad, billeteras y accesorios. Así que es perfecta para cualquier tipo de viaje. Sigue siendo una mochila pero con un look completamente ejecutivo. Música 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 Gracias.